Muy bien, y luego de la jornada electoral, existen fechas que son clave para los futuros 44 nuevos alcaldes y también para los próximos diputados del Parlamento Centroamericano. Y vamos a ponerlas en pantalla en esta nota. Según el calendario del Tribunal Supremo Electoral, una vez realizadas las votaciones para alcaldes y parlacen, el ente colegiado tiene desde el 5 hasta el 15 de marzo para realizar el escrutinio final. Al terminar ese proceso, los magistrados tienen desde el 18 de marzo hasta el 3 de abril para emitir un decreto de declaratoria en firme de los resultados de las elecciones. Lo siguiente es entregar las credenciales a los diputados electos al Parlamento Centroamericano y a los nuevos integrantes de los consejos municipales. Para ello, el tribunal tiene como fecha límite el 9 de abril del 2024. Ahora bien, ¿cuándo toman posesión de los cargos los funcionarios electos en estos comicios? Los consejos municipales toman posesión el 1 de mayo del 2024 y su cargo finaliza el 30 de abril del 2027. Los diputados al Parlamento Centroamericano asumirán sus cargos hasta el 28 de octubre de 2026 para un periodo de cinco años, es decir, hasta el 2031. Para Tele2, Mónica Linares.